Hola, muy buenas. Mi nombre es Rodolfo Álvarez, soy estudiante de Ingeniería de Sistema y en esta ocasión vengo a traerles un video para la materia Cálculo Multivariado. En el día de hoy vamos a ver cómo resolver integrales dobles. Para resolver este tipo de integrales, básicamente lo resolvemos de la misma manera como si estuviéramos resolviendo integrales individuales. En este caso tenemos la integral con los límites de 0 a 3, de 1 a 2, de la función x al cuadrado por y con diferencial de y de x. Este orden de diferencial de y de x quiere decir que primero integramos la función con respecto a y y luego ese resultado lo integramos con respecto a x. Como integramos primero con respecto a y, todo lo que no tenga y se toma como una constante. Por lo tanto, la solución de esta integral sería de la siguiente manera. x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2. Recuerda que si tenemos que integrar la función x a la n, la respuesta será x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, como la y es de exponente 1, se le sumó 1 en el exponente y se colocó el mismo valor en el denominador. Esto está limitado por los límites de la integral de 1 a 2. Es decir, que evaluamos la integral de 1 a 2. Y tenemos aún la integral externa, que es esta, que va de 0 a 3. Con el diferencial de x. Como la solución es con respecto a y, evaluamos los límites con respecto de y. Entonces, esto es igual a la integral que va de 0 a 3. De x al cuadrado, que multiplica a 2 al cuadrado. De x al cuadrado, que multiplica a 1 al cuadrado, sobre 2. De x. Esto sería igual a la integral que va de 0 a 3. Entonces, simplificando, sería 2 al cuadrado es 4, dividido por 2 es 2. Es decir, 2x al cuadrado menos x al cuadrado por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 sobre 2. Entonces, sería 1 medio. Menos 1 medio. x al cuadrado. De x. Simplificando, tenemos la integral que va de 0 a 3. De 3 medios. x al cuadrado. De x al cuadrado, diferencial de dx. Restando 2 menos 1 medio. Da 3 menos 2 sobre x al cuadrado. Entonces, resolvemos esta integral. De x al cuadrado, dejando igual el 3 medio. x al cuadrado. Nos queda x al cubo sobre 3. Evaluado en 0 y 3. Que son los límites de la integral. Entonces, esto es igual a este 3. Se simplifica con este 3. Y quedaría x al cubo sobre 2. Evaluándolo en los límites, quedaría 3 al cubo sobre 2. Menos 0 al cubo sobre 2. Que vendría siendo el otro límite. Esto es igual a 27 sobre 2. Entonces, de esta manera, resolvemos las integrales dobles. Primero integramos con respecto a la primera variable. Luego volvemos a integrar con respecto a la segunda variable. del segundo diferencial. ¡Gracias!